muy buenas concejales qué tal sí 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 en los últimos cuatro meses o seis meses se llevan leyendo rumores del city skyline 2 que lo vais a flipar pues parece ser que los rumores apuntan a que sí que va a ver city skyline 2 pero vamos a ver vamos a ver vamos a ir explicando por partes así que dentro vídeo pues nada chicos soy chevasto como algunos ya me podéis conocer tengo un par de series en bueno tengo una más bien tengo una serie en youtube como estáis viendo tengo también unos tutoriales y me he decidido hacer este vídeo porque creo que va a haber un lanzamiento y si puede ser de cities skyline 2 bueno para los que no me conozcáis soy administrador de administrador del foro de la comunidad de cities skyline skyline vale algunos ya habréis leído algún rumor que tenemos allí metido que nos gusta también el salseo y nada llevo ya días pensando en abrir en hacer un vídeo sobre esto y dar la información de primera mano no sin engañar a nadie lo que hay en internet en el google que lo podéis ver todos pero bueno así podéis ver un vídeo y os lo voy enseñando y vamos a ver qué opináis bueno en principio tú cuando vas aquí a google y pones cities skyline 2 te salen un montón de cosas pero un montón vale sobre todo te sale la red social reddit vale que es donde más información tienen y donde más puedes realmente saber que hay vale realmente el primer el primer post creo que se hizo sobre el cities skyline 2 fue el 24 de octubre del 2018 ahí ya empezaron los rumores pero ahora conforme van pasando los meses es increíble la de noticias y la de cosas que hay podéis observar aquí arriba aquí arriba tengo un montón de páginas abiertas vale por ejemplo tengo aquí para la miniatura error así que nada vamos a ir empezando mira lo primero nos metemos en reddit y en reddit mirar todos los resultados que hay sobre el cities skyline 2 vale la más fiable vale que a mí más me ha gustado es esta página vale resulta que aquí en esta página se habla de que bueno pues según lo que están lo que hay por ahí que ya llevan muchos años haciendo dlc es para cities skyline yo pienso desde mi punto de vista que este juego todavía puede tener más dlc es vale porque creo que todavía se puede completar muchísimo más esto es un juego que si todo el mundo estamos de acuerdo en el que el motor no el motor del juego pues como que está un poco soleto no es de 2015 pero no lo sé yo a mí me gusta muchísimo yo la forma en la que lo juego me encanta más que nada porque tú puedes hacer un montón de cosas con ese juego pero bueno vamos a lo que vamos que es lo que los y lo que por eso estáis aquí en este vídeo el caso es que naturalmente queda bastante tiempo hasta sabes hasta que salgas yo creo que hasta el año que viene no saldrá más o menos por lo que estaba leyendo pero luego hay un montón de gente que está deseando que saquen el cities skyline 2 ya y es que por parte de parados que es la distribuidora están en silencio totalmente y luego realmente con las colos al orden que son los creadores de este juego son los desarrolladores más bien también hay silencio absoluto no entiendo es que ni siquiera de dlc es cuando de dlc es tenemos aquí el último sacado que ha sido en este año en sunset harbour el año pasado sólo sacaron uno y no sé y va como un poco no sé no veis mira un dlc en 2015 2 en 2016 y aquí tres en realmente porque perdón perlas del este es bueno venga 4 2 1 y 1 es un poco no sé como que ya les se les han acabado las ideas no sé todo esto son rumores aquí lo que dice realmente es que claro que que no es que se haya escuchado nada de eso por parte de ellos tampoco se ha filtrado nada entonces tú te vas a reddit y en reddit vale te pones a leer y todo son ideas para el futuro skyline 2 vale realmente todavía no no sé te metes en esta discusión y aquí pone estoy buscando un poco en google pero no estoy seguro de si las fuentes son correctas que piensan ves probablemente no en el corto plazo hubo algún rumor o filtración sobre el anuncio a fines de a finales de 2020 pero veremos si es cierto o no incluso si eso es cierto dado el amable tiempo de desarrollo después del anuncio es probable que sea a finales de 2021 2022 es que eso es lo que os digo que si escuchamos una filtración es porque a lo mejor se está poniendo a trabajar en ello entonces puede ser que hasta dentro de un año no tengamos el citis 2 pero si ya estamos escuchando muchos más rumores vale mira esto es de hace un mes es que es lo que os digo vale si tú te pones a mirar aquí observas que son hace 15 días hace un mes hace 24 días hace 22 hace un mes es que es todo de hace nada la gente está deseando tener el citis 2 así que bueno si queréis vosotros buscar y ver y etcétera etcétera vídeos no encontrado ninguno y mira que me he puesto a leer pero no hay nada 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 hace tres semanas hace tres meses nadie le ha contestado la única página así que yo voy a seguir y que esto se os dejaré al tanto será esta de game vale su game que yo creo que es la más idónea para para verlo porque si al final reddit sí mola porque aquí hay mucho mucho salseo pero y te puedes fiar entonces si game lo pone no lo sé vale si tu game lo pone puede ser que que vayan los tiros cerquita vale y nada la gente aquí es que lo que les gustaría para el futuro del citis es increíble lo primero yo creo que deberían de integrar todos los mods que se han hecho es dar que se han hecho o que han hecho en la en la workshop pero es que también es verdad que la workshop hace funcionar a este juego un montón vale le da le da mucha como se dice que sea más gordo el juego no que puedas buscar que puedas encontrar mil millones de cosas y sea muy maleable no porque al final ellos te ponen una manera de jugar una manera como si te pusieran la guía no y luego la gente con no sé cómo cojones lo hacen pero son unos putos máquinas como gente como ron y como yo que sé es que hay un montón de ellos los gecko bueno toda esta gente que aparte de crear asset crean mods le dan no se abren el código del juego se ponen a teclear y de repente te sacan un millón de historias así que increíble pero bueno aquí pues bueno la gente en las ideas de para el futuro de skyline 2 capacidad de alternar carreteras yo que sé la gente se lo flipa muchísimo si la gente se lo flipa muchísimo yo vamos creo que más de mira aquí ponen playas yo creo que más de playas más variedad en la hora de las casas o otra manera de construcción de casas porque sí que es verdad que cuando tú construyes comercio y residencia poder la residencia te crece en un lado y el convención otro cuando tú estás acostumbrado así si vas a un parque a un centro comercial el comercio está dentro del parque comercial o centro comercial pero tú cuando vas por la calle central en un pueblo lo primero que te encuentras es un local comercial debajo del edificio entonces pues bueno yo creo que esas cosas son las que se deberían de crear en el nuevo cities aparte de también el tema de yo lo puse hace tiempo también aquí en cities skyline comunidad vale en el foro lo puse porque tenemos aquí voy a buscar vale para que lo de o lo diga rumores si venís aquí lo vais a encontrar vale os animo a que os registréis vale pues aquí puse yo no sé dónde no sé dónde fue pero le puse que a mí me gustaría que hicieran como que las estaciones del año tanto invierno como verano como otoño se pudieran ver en el propio juego no que te diera un poquito más de realismo un poquito más de lo que se te modificara todo todo en verano producción solar más alta en invierno falta escasez de agua en invierno escasez de luz solar no para la obtención de energía hasta que llegas a la nuclear no la energía nuclear todas esas cosas son cositas que bueno aquí la verdad que la gente ha escrito un montón tiene un montón de visitas este post no lo sé ahora mismo cuántas tiene tengo que verlas a ver si yo me voy hacia atrás rumores cities que sale pues mira 194 visitas sabes la gente lo está mirando porque estamos todos inquietos la verdad estamos todos muy inquietos aquí se abrió vale y se abrió el hilo y nada ya sabéis si queréis aportar o alguna idea o lo que queráis aquí lo tenéis sin problemas sin ningún problema y seguramente que el día que que va que salga algún algún cómo se llama algún trailer del cities skyline 2 yo he hablado con 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 este con el administrador del foro con el fundador más bien del foro ruth y vamos a hacer seguramente un directo reaccionando al tráiler de cities skyline 2 eso es algo que grabaremos y lo publicaremos en youtube porque seguro que va a estar súper bien y poquito poquito más que contaros vale por aquí cuando tú pones cities skyline 2 no aparece absolutamente nada en el twitter de colossal nada en el twitter de de parados y nada y nada un desierto un desierto no se está hablando nada entonces claro puede dar lugar a que sí que se esté trabajando en ello pero bueno os dejo con la incógnita y a ver si hay suerte y lo tenemos a finales de año saluditos chicos muchas gracias por el vídeo no olvidéis suscribiros un saludo Gracias.